Con este tango, que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango, nació el tango, y como un grito, salió del sórdido barrial, buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió caminos sin más ley que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. El punto de partida de este proyecto es el encuentro-desencuentro entre Borges y Piazzolla, y sus peculiares visiones del tango. La mano se demora en las cuerdas, y las palabras cuentan menos que los acordes, decía Borges. El tango hay que oírlo y no repetirlo, decía Piazzolla. El tango nace en zonas poco favorecidas de Buenos Aires, ocupadas por argentinos de origen africano, indígenas, caribeños, inmigrantes europeos que llegaban inmueleadas. El movimiento elegante y las melodías apasionadas del tango muestran esa exótica mezcla de culturas. Borges sitúa el nacimiento clandestino del tango hacia 1880, y en los mismos lugares en que poco después sugería el jazz en Estados Unidos, las Casas Magas. Su apogeo llega hacia 1910, con el tango de orquesta, y apenas cantado que conquista París. Hasta 1910 habíamos percibido, pero no habíamos sido percibidos por el mundo. Y se tocaba con tres instrumentos, a veces con dos, violín, flauta, guitarra o piano. El bandoneón llegó mucho después, a ocupar el lugar de la flauta. El tango y Borges nacen al mismo tiempo, y se hacen de Buenos Aires. Piazzolla propone una visión contemporánea. Renueva el lenguaje del tango y expande sus fronteras. Criado en Nueva York, Piazzolla llevó a Argentina el tango con influencias del jazz. El tango atrae a ambos, Borges y Piazzolla. Cada uno lo ve desde su perspectiva, y lo expresa a través de la palabra o del sonido. El tango es atractivo por su sonoridad, su ritmo, su melodía, su origen, similar al del jazz o la música cubana. Por los rasgos comunes entre estos géneros, por su instrumentación, su legado europeo, los elementos de la música africana. Las obras incluyen un importante contenido poético, y están adaptadas para formato trío, piano, saxo-soprano y percusión. Que aporta un sonido distinto a las melodías, y acerca su sonoridad al mundo borgiano. Esta propuesta pone el foco en dos genios de la cultura universal, y en el motivo que los reunió, el tango. Para rememorar aquel encuentro explorando el universo poético de Borges, y el alcance de las innovaciones musicales de Piazzolla. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.